¿Qué pasa con los aranceles? Hay un atraso realmente en los aranceles importante, ahí lo expresamos claramente. Si bien se ha dado un aumento del 28% a lo largo del año a los aranceles, que pareciera bastante, en realidad, según la inflación, estos números no cierran. Tenemos dos grandes rubros en las atenciones nuestras de los prestadores, que son atenciones ambulatorias y atenciones de personas que viven en el lugar, como son los hogares, residencias. Nuestros planteos iban alrededor de un 48% para las ambulatorias y un 65% para los hogares. Nuestros planteos no han sido muy bien escuchados, incluso ante nuestros reclamos a fin del año pasado, la misma gente del gobierno actual planteó hacer un estudio de costos, estudio de costos que quedó en la nada. Y bueno, si bien hemos tenido posibilidad de llegar por cierta gente a la Presidenta de la Nación, no hubo respuesta. Esto pone en peligro, pero es real este peligro. O sea, hay instituciones que tengamos en cuenta que realmente si hay esos números, lo que ingresa es menor a lo que sale. Muchas de estos hogares ya están pensando en el futuro de ir cerrando, porque los números ya no les cierran. Entonces, esto va a ser una pérdida de prestaciones que son necesarias. Junto con esto, que también lo decimos en la solicitada, pero que está unido a lo otro, que es el atraso en los pagos. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Salud, en lo que es el conocido profe, que ellos llaman Incluir Salud, que es lo que atiende a las personas que tienen pensiones, está a veces en un atraso de 90 a 120 días. Y en otro rubro que paga también el Ministerio de Salud de Personas con Discapacidad, está en 120 a 150 días. Nosotros estamos planteando para las instituciones que son escuelas, centros de día, rehabilitación, estamos planteando un 20% más. O sea, en el año tenía que haber sido alrededor de un 48% por atrasos de años anteriores y por lo que ha sido este año. Todos sabemos lo que ha sido el costo de vida. Pero lo que pasa es que se piensa que esto no es así. Pareciera que se está esperando que las instituciones cierren o empiecen a cerrar para creer que esto que planteamos es así.